Chicos, una cosita, me gustaría hacer partidas privadas en Warzone, jugando con todos vosotros Me gustaría hacerlo en mi canal de Twitch, lo estáis viendo ahora mismo por pantalla Seguidme todos para que podáis entrar en ese directo y podáis jugar conmigo y jugar partidas privadas Me haría muchísima ilusión jugar con todos vosotros Gente, en este vídeo te voy a enseñar una clase de la M4 bastante rota Se está volviendo a utilizar, la M4 reparte muchísimo Y sí, es un arma de Modern Warfare, no es de Cold War Vale, uno ha abatido Abajo Abatido aquí, otro, eso vale Subir, 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 cubro Está al fondo, es que me metí a enterrar No estoy viendo yo Podemos subir, podemos subir, podemos subir Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Nosotros lo cuidamos Un arma de solidaridad Un arma de solidaridad Ahí está tocado, abatido Ahí está detrás, tío, ahí uno detrás, mía, tío Vale, ya está, abatido Vente Ascan, subimos nosotros por piedra Vale, estoy escuchando Están justo debajo Vale, ha batido otro Pues no lo sé Está abajo, está abajo Un equipo muerto Vale Vale, ha batido uno Ha batido otro Bro, estoy vendidísimo aquí Ah, que estoy yo solo Sí, sí, sí Joder, no Vale, ha batido otro Se quedan dos Yo no tengo bala, bro Vale chicos, os voy a enseñar la clase del M4 que tenía en los vídeos que habéis visto antes Y que lo más seguro es que veréis después diferentes clips que me he sacado bastante guapos del M4 Y la que estáis viendo por aquí sería la M4 mítica que se utilizaba antes, hace un año, en la temporada 4 de Modern Warfare, ¿vale? Por ejemplo Chicos, sería silenciador monolítico, granadero de serie, láser táctico, vamos a poner una empuñadura de operador... Una empuñadura de la entrada de comando y cargador de 60 balas, esta clase sería la mítica clase del M4 Yo te recomiendo utilizar esta clase, aunque se puede mejorar para poderla utilizar también en Verdanks y poder matar en distancias un poquito lejanas, ¿vale? Vamos a quitar el láser táctico y vamos a poner la mira por 3 VLK Esta clase iría muy muy bien, para la gente que no sabe controlar mucho el retroceso, te lo recomiendo bastante Ya que este cañón de granadero de serie nos da bastante control del retroceso A mí no me termina de convencer esta clase, yo quiero un arma muy rápida, ¿vale? Un M4 que sirve para matar en todo tipo de distancias, que no se mueva, pero que sea muy rápida Entonces, vamos a cambiar este cañón por el cañón de Corvus personalizado de tirador Matar en distancias más cercanas, ya que apuntamos más rápido La clase que estabas viendo en los vídeos, te la comento, sería muy parecida a esta Vamos a quitar la mira por 3 Vamos a poner la empuñadura de Ranger y el láser táctico Esta clase me la recomendó un suscriptor desde aquí, Pitbull, un saludito brother Porque va muy bien, o sea, esta empuñadura lo que nos proporciona es mucho control de retroceso Pero a su vez nos quita bastante movilidad Entonces ponemos un láser táctico para obtener más velocidad a la hora de apuntar Comparte este vídeo con todos tus amigos, ya que estas clases del M4 están muy rotas Y continuamos con el vídeo Vale, guay Vale, otro abatido por ahí Vale, otro que está al fondo Se sube para arriba ¿Todo ahí va alguno por aquí? Hostia, me va Me tiene nada tú Vale ¿Este dónde es tu fernic? Estaba En el pasillillo Allí no... Sí Vale, abatido Bueno, bueno Ahí está Hay otro que va por ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Márcalo Vale, abatido Estoy tocadísimo No, no, no hay tienda, no hay tienda Vale, un abatido Tengo uno en la cara, tú Aquí Vale, abatido uno Vale, es que me ha pegado Aquí ya tengo por detrás, tengo por detrás Venga ya, tío ¿Dónde? Sí, lo he hecho Ya está abatido Ese pavo se ha quedado ahí Vale, está tocado un pavo Este te ha tocado Hay uno ahí Hay uno que está aquí abajo Ah, que hay torretilla Vale No, no, baje ahí No, baje ahí Voy dentro Ya, macho Eh, atrás, atrás Sí, lo he visto Está tocado, está crackado Baja más Baja más por esto, tío No, no, aquí tiene que salir, bro Ah No, no, aquí tiene que salir, bro ¡Gracias!